Buenos días, perronas y perronas. Menos mal que es de noche y no se den mis ojeras, porque tengo un careto o que flipáis. No sé qué hora es ya, a ver, que veamos. A ver, venga, va. Siete y media de la mañana, hoy se me han pegado un poquito las sábanas. Vamos con un pequeño paseíto mañanero, hay cambios, hay cambios, así que nada, os voy a contar, os voy a ir contando, evidentemente, si no para qué estoy aquí. Ya estoy hablando de más, no sé cómo lo hago, no sé cómo lo hago. Bueno, ¿qué os lo he dicho? No, si no lo he dicho. Bueno, en fin, un poquito de curro paseo, consultas y revisiones con mis clientes, un paseíto breve y nada, en un rato os cuento y os voy enseñando y mostrando cómo va la cosa. Así que vamos a por ello, un día más. Aquí tenéis un behind the scenes. Nada, aquí mandándole vídeos con correcciones de ejercicios y demás a mis clientes. Aprovecho aquí mi espacio y nada, currando un poco. Además de las consultas y revisiones, también cuando es necesario me pongo a mandar vídeos. Y eso es para corregir ejercicios y técnica y demás. Aquí en este fondazo blanco que tenemos ahí. Aprovechadlo. Pues nada, vamos a desayunar algo. Diría que romperíamos el ayuno, pero realmente no vamos a romper mucho ayuno porque ayer la última comida fue como a las 11 de la noche. Sí, eso es. Que cayó... A ver, ayer hice comida libre después de... Luego os cuento el planteamiento, lo tenemos ahora mismo. Después de como un mes o algo así. Entonces, cayó una barra de pan, la mitad con queso curado y jamón serrano y la otra mitad con queso de cabra y jamón serrano. Y luego ya la noche, o sea, ya en la camita, a modo pre-cama, ¿no? Ahí de postre, metí este helado. Y luego aparte, metí... Esto es hinder bueno, se me fue un poco de las manos, es una verdad. Pero bueno, un día es un día y... Y ya está. Tampoco pasa nada, hay que darle mucha importancia. Y luego aparte encima, la mire, me trajo esto. Y fue como... Pues igual le cae topping. Así que nada, la liamos un poquito ayer. De hecho, yo tengo un poco de retenciones y que ahora os enseño en cuanto a mi primo salga de la ducha. Que está ahí que no puedo enseñaros el abdomen, así que ahora os lo enseñaré. Y nada, en mucho ayuno, como veis, no hay. Pero bueno, nos ponemos las pilas de nuevo. Luego os cuento el planteamiento de dieta y tal. 350 gramos de queso fresco batido desnatado con sirope de... No, ¿qué cojones? Estevia y canela ceilán al fallísimo, frambuesas, 35 gramos de copos de avena y 15 gramos de almendras. Ahí, a ver. ¡Oj! ¡Oj! En realidad no tengo ni hambre de todo lo que me metí ayer. Pero bueno, habrá que le parezca poco. Pero yo qué sé. Madre mía. Y luego aparte, un par de tomates ahí con sal marina. Mirad que pinta, tomates radiactivos. Sal marina con polvo y pimienta negra y un vaso de leche desnatada que son 200 mililitros. Así que nada, pa' dentro. Bueno, vamos a ver si se aprecia bien. Pero ahí va. Bastantes retenciones ahí, como veis. Vale. Ahí aprovechando el primer salido de la ducha. El pejo está lleno de mierda porque Jaime nos hizo el otro día el baño que le tocaba a él. Pero ahí veis. Es lo que hay. Al fin y al cabo todo es un pequeño exceso de agua que son uno o dos días se vuelve a ir. De hecho, estoy hoy como con la típica resaca así post-chismín, ¿no? O sea, tío, estoy como aletargado. La glucosa en sangre la tengo que tener por las nubes. Así que nada, luego me meteré una daño de cafeína y me vendré arriba y entraré fuerte y aprovecharé esa energía extra. Ya sabéis. Nos encantan, tío, las frambuesas. Mirad. A ver si aquí se aprecia mejor. Es que las luces sanas son aquí, sí o sí. Pero, a ver, venga, yo puedo. Mirad. Mirad qué pinta tienen. O sea, de verdad. Las frambuesas. Sus perillos y todo. Están increíbles. Lo que sí que tengo es una sed acojonante. Pero bueno, ya sabéis, ¿no? Espectos colaterales de la toxicidad que supone liarla un poco, ¿no? Que igual realmente ha sido un bocata y un helado. Tampoco ha sido nada del otro mundo, realmente. Quizá la galletita sobraba. Bueno, quizá no. Sobraba. Pero bueno, eso, ¿no? Y es curioso porque realmente pensaba... Cuando ya hemos... Porque lo que hemos hecho ha sido empezar un proceso de dieta inversa. ¿Vale? Y luego os comento bien. Y claro, sí que es verdad que lo más jodido al salir de una definición... Podéis ver, por ejemplo, los ejemplos de gente después de competir, ¿no? Que la ansiedad, la gula, les puede. Y realmente pasa. Porque la parte más peligrosa de una definición no es la definición en sí y el final de ella. Sino lo que viene justo después. Que a nivel de ansiedad y demás es un poco más jodido. Y sí que es verdad que los primeros días después de haber acabado la definición... Porque ya se ha acabado la definición, señores. Luego os cuento lo dicho. Así que es verdad que los primeros días, tres primeros días, hasta hoy es sábado, pues hasta el miércoles o sí, por las noches, un hambre. O sea, pero la barrica crujiendo y un día incluso se soñó en comida, ¿no? Era, bueno, horrible, yo qué sé. Y digo, madre mía, tú, digo que tenemos ahora comida libre. En la próxima explicación, una semana, digo, voy a llegar a la comida libre y voy a arrasar. O sea, tenía incluso algo de miedo, ¿no? No, pero bien, o sea, al final se ha controlado, ya os he dicho. Entre lo que cabe tampoco ha sido para tanto. Así que nada, por cierto, bueno, que lo he dicho. Que luego os enseño el proceso, cómo vamos, os cuento cómo vamos a hacer todo para salir de esta definición. Pero antes os enseño el pre-entreno habitual de siempre. Toca trabajo de hombro y de abdomen. 8 gramos de citrulina malato, o sea, con mazana verde, y 200 miligramos de cafeína. Que, por cierto, ahora que caigo, no voy a poder grabar, ¿vale? Entonces, aparte de que la mierda de cámaras está un poco jodida, no sé hasta cuándo vamos a poder solucionar esto. Porque ahora mismo tengo un problema en el gimnasio y, bueno, básicamente no me dejan grabar, ¿vale? Entonces, o tengo que tener cuidado con grabar, porque ahí parece ser que hay ciertas personas a las que les molesta. Y, bueno, se han movido. Hay internas en las que yo no quiero entrar y no me la quiero jugar tampoco. Entonces, eso, espero que lo comprendáis. Y mientras se soluciona el asunto, pues, ya iré valorando segundas opciones. O no sé, no sé cómo me lo montaré, pero de momento voy a valorar la posibilidad de ver cómo poder grabar los entrenamientos, ¿vale? Así que vamos a estar una temporada en el canal sin entrenamientos y por eso hablo tanto. Así que nada, me voy a entrenar y luego nos vemos. Madre mía, voy reventado, ¿no? Lo bueno de salir de la definición es que vuelves a recuperar la intensidad de entrenando. Lo malo es la muerte cerebral que te causa luego, ¿no? Te llevas... Madre de Dios, tengo un dolor de cabeza increíble, alucinante. Eso sí, el nivel de gozo de los entrenamientos es extremo. En fin, vamos con el post-entreno de hoy y el habitual de siempre. 35 gramos de crema de arroz con 30 gramos de proteína de concentrado de suero de leche y sabor tarta de queso a limón de SciTech Nutrition. Está brutal. 5 gramos de creatina monohidrato y un poquito de agua para hacerle todo una papilla. Y nada, un plátano, pues, bien madurito, ahí como veis, ¿no? Aquí no se tira de nada. Y bueno, ya que estamos, pues, os enseño la compra que he hecho. Ahí como veis, merluza congelada, chiva de pollo, yogur desmentado, gelatinillas light, senazúcares, 30 gramos de clavos de huevo, voy a decir la costumbre ya, en fin. Clavos de huevo, pimientos verdes, plátanos, plátanos, manzanos verdes, garbanzos precocinados, leches desnatadas, espinacas y queso frescootido desnatado y poco más. Y aquí tenéis el spoiler de mi comida de hoy. Un poquito con la comidita. Vale, todo debería haber cabido en el plato. Lo que pasa, cabido, se dice así. Pero ha ocurrido una cosa. Esto eran cuatro pimientos que se encontraron con... No, no son así este, pero no. Esto sí, eran cuatro pimientos verdes que se han calcinado en el leque, se me ha pasado el tiempo y nada, pues se han deshidratado un poco. Palla de papa tengo en la boca. Así que nada, cuatro pimientos verdes. Comida número dos, tres y contamos la posta en treno. Doscientos gramos de boniato con canela. Doscientos treinta de merluza con mi como mágico estrella. Salmarina, cebolla molida y pimentón picante. Y diez gramos de aceite de oliva virgen extra, que mirad qué pinta. Parece una tontería, pero el plato es grande, o sea, es muy grande. Ya lo he dicho en otras veces. Es una bandeja de cuarenta por veinticinco centímetros. O sea, que comida hay, ¿vale? Aunque parezca que no, pero hubiera cabido todo bien. Cabido, se dice así. Todo bien en el plato, sí, eso no se hubiera deshidratado. Pero bueno, es lo que hay. Tampoco pasa nada, ¿no? No es una tragedia. Y un par de gratinillas, la edición de azúcares, sabor naranja y ligman. Pa' dentro. ¿Qué haces, puli? Nada, ¿qué le digo yo? ¿Cómo? ¿No hay natural en todo? Natural como la vida misma. Bueno, pues aquí, después del troleo de la amiga Mire, os voy a contar un poquito el planteamiento que estamos haciendo. A ver, realmente llevamos una semana ya el trabajo después de haber terminado la definición. Y la idea era realmente hacer, bueno, o sea, la idea es, ¿vale? Hacer lo que se conoce como una dieta inversa, por así decirlo. O sea, básicamente esto quiere decir ir subiendo calorías progresivamente, poco a poco, para evitar el efecto rebote. Y no hacer las cosas a lo loco, ¿no? Y eso, ¿vale? Entonces, en mi caso, o sea, lo que se suele hacer es empezar a subir la ingesta calórica poco a poco. En mi caso, como venía con una actividad tan altísima, ¿vale? Que esto realmente no lo había dicho hasta ahora aquí en el canal. Así que lo voy a decir, porque como ya sé que no lo voy a hacer, pues lo digo ya, ¿vale? La cuestión era que yo venía haciendo más de 30.000 pasos al día, antes de empezar incluso con Darío. Porque yo antes de empezar con la idea de la preparación, de prepararme para competir, una de las cosas que quería hacer era el reto de los 100.000 pasos en un día. Y claro, yo me estaba preparando para eso. Pero claro, ya con el tiempo se me vino ya la idea de competir, la preparación y demás. Y pues ese reto se fue al carajo, básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Que como ya cuando empecé con Darío tenía ese NIT, ¿vale? Y ese número de pasos al día, me dice, bueno, pues mira, vamos a partir con ese NIT de base. Entonces, lo mantenemos, sí lo podemos mantener y ya está, ¿vale? Y eso es lo que hemos hecho hasta el final de la definición. ¿Qué ocurre ahora? O sea, que como no es productivo, de cara a ganar masa muscular no es eficiente y además es insostenible un NIT tan alto durante toda la vida, aunque tengas todo el tiempo del mundo, ¿vale? Además de que, bueno, evidentemente a nivel de recuperación, a nivel de estrés, a nivel de ganancias, a nivel de rendimiento no es para nada en absoluto eso, ¿no? Eficiente, es súper contraproducente. O sea, ¿es malo tener un NIT elevado? Depende, o sea, andar es bueno, sí. A nivel de marcadores de salud y demás, todo eso sí. Hay que ser activos, hay que ser sedentarios. O sea, evitar problemas luego incluso de cara al rendimiento deportivo como la amnesia bruta, el acortamiento del SOAS, todo eso, ¿no? Pero claro, o sea, todo en su justa medida. O sea, un nivel de actividad lógico y normal, ¿no? No estamos hablando de extremos, o sea, ni muy sedentarios ni demasiado activos. O sea, una cosa normal de la vida, ¿no? 10.000, 15.000 pasos y va que chuta. Ya más, es incluso contraproducente. Hay que saber realmente focalizar, ¿no? Es decir, saber qué objetivo se tiene. Y evidentemente, de cara al rendimiento o a mejorar a nivel estético, hay que entrenar fuerte, hay que entrenar duro y hay que centrarse en eso específicamente. Hay que optimizar, ¿no? Entonces, claro, andas menos, recuperas mejor, rendes mejor. Y todo lo que no supone mi gasto calórico realmente luego de andar tanto, al fin y al cabo lo vas a acabar compensando. Porque luego te vas a sentir más enérgico en tu día a día. Y eso a tu niña se va a trasladar. Y además luego, entrenando, vas a notarlo a nivel de supercompensación en cuanto a la intensidad aplicada directamente. Se nota un huevo. De hecho, lo estoy notando. O sea, que por eso, entre otras cosas, decía antes que voy notando un montón de la intensidad entrenando ahora. Bueno, entonces, ¿cómo hemos hecho en mi caso, cómo hemos abordado la dieta inversa, por así decirlo? Realmente lo he hecho, ¿no? No hemos incrementado las calorías de la comida todavía para ir pasando volumen. Lo que hemos hecho ha sido revertir la dieta en base a... Que hemos ido quitando una actividad. O sea, la primera semana hemos quitado como unos 15.000 pasos de encima. Y teníamos un máximo de 20.000 estipulados al día. Y a partir de hoy, ¿vale? Empezamos, durante toda la semana más, a reducir a como mucho 8.000, 10.000 pasos al día, 10.000 pasos al día. Y de momento, vamos a ver cuántos voy. Hoy ya me he pasado, ¿vale? Tengo que hacerme porque yo soy un culo inquieto, entonces tengo que hacerme a esto. Pero bueno, me iré haciendo poco a poco. Entonces eso, ser activo, seguir lo normal, pero sobre todo optimizar. Y lo dicho, ¿no? Esta vez sí quiero enfocarme 100% en dejar tantísimos objetivos de lado, probar tantas cosas. En la anterior fase de volumen quería ver realmente cómo afectaba tantísima comida de cara a la composición corporal. Cómo afectaba tanto ni tan nivel de rendimiento, puro experimento. Y aparte, la preparación para el reto. O sea, eran muchos objetivos a la vez. Y ahora no, ahora voy a enfocarme en hacer las cosas al 100% bien. Y enfocarme en entrenar como un hijo puta. Y en descansar bien, recuperar bien. Y eso, optimizar la fase de volumen como Dios manda. Entonces, vamos a ir viendo qué tal. Ya os iré comentando porque ya este vídeo se me está haciendo demasiado largo. O bueno, ¿qué cojones? Ya lo digo aquí todo junto y a tomar por culo. Más sencillo. Realmente, en cuanto a la composición corporal, ¿qué he notado? Pues a ver, en cuanto a la primera semana de reducción drástica del NIT. Consumiendo exactamente las mismas calorías. O sea, el plan dietético es el mismo. Como veis, las comidas son todas iguales. O sea, es el mismo plan de dieta. Simplemente que ahora sí que tenemos una comida libre semanal, eso sí. Ya no hay cargas ni nada del todo, ¿no? Entonces, la primera semana, sensaciones. Pues, lo he dicho, a nivel de composición corporal. Bueno, os dejo unas fotos así por aquí de la revisión de ayer, no de antes de ayer. ¿Vale? Que ha sido la revisión tras una semana de reducción de NIT. Y la verdad que, bien. O sea, realmente ya os digo. Al entrenar y al haber esa supercompensación calórica y a nivel de intensidad de los entrenamientos, prácticamente ha sido lo mismo. O sea, incluso me veo más pegado. Me veo mejor a nivel de composición corporal. Exceptuando que sí, más retenciones y tal por el tema de la comida libre de ayer, ¿no? Pero me veo mejor incluso a nivel de composición corporal. Entreno mejor, más fuerte. O sea, que de puta madre, ¿no? Es lo que tiene. Entonces, eso, ¿vale? Que hay que enfocarse al 100%. Que el NIT está bien elevado. Sí. Sí. O sea, hay que tener el NIT. Pero hay que saber optimizar. Conviene subirlo para periodos de definición, ¿vale? Pero hay que saber luego realmente que no se nos vaya de madre, ¿no? Contivamente hay mucha controversia con esto, ¿no? Y todo el mundo se está flipando un montón con el NIT. Y yo el primero, pero yo, porque lo he dicho, ¿no? Me estaba preparando para un reto, pero eso no quiere decir que yo... Yo siempre he fomentado y fomento que hay que ser activos. Todo eso sí, ¿vale? Pero una cosa es lo dicho, ¿no? Ser activos y otra cosa es ser tan activo como hacía yo, ¿no? O sea, lo que pasa es que, claro, no he cialo del reto, de los 100.000 pasos. Pero sí, hay que ser consecuentes y conscientes de que hay que saber priorizar y optimizar según en base al objetivo que tenga cada uno, ¿no? En este caso, pues lo he dicho, ¿no? Y nada, bueno, os enseño mi cenita de hoy. Y vamos a ello. Aquí la tenemos, la última... Por cierto, antes que nada, cerrando el tema. Bueno, mi primo tiene ahí una persecución con Oreo. Él juega así, con los animales. Madre mía, es que está histérico Oreo. Oreo es el perro que esté histérico. Os lo voy a enseñar, pero es que está histérico, en serio, miradle. Tráelo para acá, primo. Tráelo para acá. Que lo estoy grabando para el canal. Miradle, miradle, miradle. O sea, pero es así. O sea, no es que lo persigas o no, él es así. O sea, tú... Miradle. Está histérico. Miradle, miradle, miradle. Miradle, miradle, miradle. Y así todo el día. O sea, está histérico, en serio. O sea, pero aunque no lo persigas. Le da igual, está histérico. Bueno, en fin. ¿Qué os digo? Conclusión a todo lo anterior. O sea, el NIT está bien, sí. Andar está bien. A nivel de marcadores de salud está muy bien, sí. Pero el NIT, realmente, de cara al rendimiento deportivo y a la mejor estética de composición corporal, no debe ser lo primordial. O sea, es un complemento. Hay que entender eso, ¿vale? O sea, no sé en qué momento se ha desmadrado esa idea. Y todo el mundo ahora tiende a ver cuántos pasos da, cuántos no sé qué. Sí, está bien. Pero no hay que centrarse, no hay que descentrarse del objetivo principal. ¡Hijo puta! Te estoy dando un mensaje aquí importante a los seguidores. Mi primo me trolea. El hijo puta. Entonces, centrándonos. ¿Quieres mejorar tu rendimiento? Entrena como un hijo puta. ¿Quieres mejorar tu composición corporal? Entrena como un hijo puta. Eso debe ser lo principal. Mejorar la composición corporal de cara a mantener la masa muscular, perder grasa o ganar masa muscular. Conclusión. Entrena como un hijo puta. Eso es lo primero. Ahora ya no vengas aquí que luego te cagas. Sí, porque luego se me caga y me deja el mojón ahí. Y cagan mierdas más grandes que él. La cena y última comida del día. Salteado de verduras que llevan berenjena, calabacín, pimiento rojo y pimiento amarillo. Cebolla. Un huevo completo más 70 gramos de claras con sal marina. 80 gramos de pechuga de pollo cocido con chile jarapeño. Un poquito de salsa valentina picante sin calorías. 5 panecillos guasa de centeno integral que están todos por ahí. Que son unos 50 gramos a prox. Y aparte un yogur desnatado. 1 gramo de omega 3. Y cúrcuma con pimienta negra antiinflamatorio natural. Y eso es todo. Y sobre todo espero que se haya y os haya calado el mensaje. Porque, a ver, tendemos a últimamente a la ley del mínimo esfuerzo. Bueno, últimamente no de siempre, ¿no? Es como el entrenamiento. Bueno, es un hábito y dos veces a la semana vaya a ser que sobreentrene. Y vamos a ver, señores. Tres patas de una mesa. Descanso, alimentación y entrenamiento. No le demos un 2% o un 5% al entrenamiento. Lo dicho, ¿no? Entrenad como un hijo de puta. Por favor, que se note la clave de humor en todo esto que acabo de decir. O sea, es decir, evidentemente, porque va a haber quien salte. ¿Y qué pasa con la periodización de cargas y la sobrecarga progresiva? ¿Y los descansos? ¿La semana de descarga planificadas? ¿Y el volumen de trabajo o el semanal? Sí. Sí. Todo eso lo sé. Simplemente es una forma de eso, ¿no? De que ya sabéis a lo que me refiero. Creo que no hace falta explicar mucho. ¿Vale? Pero eso. Tres como un hijo de puta. Coño. Otra de las cosas que no había comentado. Era que también hemos eliminado el consumo de estimulantes. ¿Vale? O sea, todo lo que tomaba de cafeína y EGCG en ayunas lo hemos eliminado por completo. Sí que he seguido tomándole un café por las mañanas, aunque ya a partir de hoy también lo hemos eliminado. Y únicamente hemos dejado la cafeína para el pre-entreno. ¿Vale? Para, lo dicho, aprovechar al máximo el rendimiento como ayuda ergogénica. Y poco más. Pero por lo demás, estimulantes fuera. ¿Vale? 200 miligramos de cafeína antes de entrenar y poco más. ¿Vale? De los factores psicológicos, del factor psicológico al salir de una definición, que es un proceso, un momento en el que se corren varios riesgos. Y del otro, no me acuerdo de lo que iba a hablar, lo tengo yo apuntado hecho, sobre el efecto rebote. ¿Vale? Hablaremos también sobre el efecto de la chulotilla, si es lo que es lo que voy a traer. Así que lo dicho, hablaremos sobre eso. Hablaremos sobre el efecto rebote, hablaremos sobre el factor psicológico al salir de una definición, toda la disrupción hormonal que supone el haber pasado por un proceso exhaustivo de pérdida de grasa, ¿vale? Que es súper importante y muy poca gente tiene en cuenta y hay que tenerlo muy en cuenta para luego no perder la cabeza. En fin, no me lío que me enrollo al final y se me acaba yendo a la pinza. Así que nada, si te ha gustado este vídeo dale a like, comenta, suscríbete y si no, pues lo de siempre, ¿no? No hagas nada, o sea, no da igual. O sea, tú mismo, con tu vida, yo qué sé, haz lo que te dé la gana. ¿Vale? Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí. Empezamos de nuevo a volver a sentirnos plenos a nivel de energía, a nivel de emociones, a nivel de sensaciones, a nivel de todo. Así que vamos a por ello. Muchísimas gracias por estar ahí y como siempre, a tope hostias.